Bueno, antes que nada, pues agradecer a un doctor Santiago, a la doctora Karen, por la invitación a esta reunión. La idea de hoy es tratar de mirar el tópico del manejo antitrombótico de frilación auricular, tratando de pensar cuál podría ser la posible terapia que cada paciente específico pueda necesitar. Y vamos a hacer una valoración de la evidencia que tenemos, que es un tema bastante grande. No nos vamos a centrar únicamente, a dedicar únicamente a anticoagulación, sino que vamos también a ver un par de alternativas no farmacológicas para el manejo antitrombótico en FA. Para nadie es desconocido que probablemente la principal preocupación de los médicos cuando nos enfrentamos a un paciente con frilación auricular, sea la probabilidad de que nuestro paciente presente un evento tromboembólico. Y para todos nosotros es claro que la frilación auricular puede ser una enfermedad supremamente prevalente. Su asociación con la probabilidad de desarrollar accidentes cerebrovasculares es muy alta, dando cuenta pues que está aumentado en cinco veces la probabilidad de desarrollar este tipo de eventos en aquellos pacientes que tienen frilación auricular. Y ese riesgo variará dependiendo pues de los factores de riesgo asociados que tengan que puedan mover. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para enfrentarnos a este enemigo que es al que tanto le tememos y que los estudios, las encuestas han mostrado que es la principal preocupación de los médicos cuando tienen que manejar pacientes con frilación auricular? Las estrategias que se han utilizado para tratar de lograr este objetivo son varias. La más frecuente, la más común y a la que más estamos acostumbrados va a ser el manejo farmacológico, pero también cuyo objetivo es básicamente tratar de impedir que se formen esos tromos. Pero también existen otro tipo de terapias cuyo objetivo es incidir sobre aquellos lugares en el corazón donde se forman la gran mayoría de los tromos, como sería el cierre percutáneo auriculilla, las aproximaciones al cierre ya no solamente endovascular, sino endoíepicárdico o el manejo quirúrgico de ese sitio como tal de la auriculilla izquierda en aquellos pacientes que tienen que ir a cirugía por otra razón. Entonces, empecemos hablando de la anticoagulación, porque obviamente es lo más frecuente, lo que más estamos acostumbrados y la primera aproximación que debemos tener. Entonces, con respecto a la anticoagulación en frilación auricular, podemos decir que la anticoagulación va a estar recomendada en todos los pacientes con frilación auricular valvular, que no tengan una contraindicación para la misma, y en una gran parte de los pacientes con frilación auricular no valvular. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque los estudios poblacionales han mostrado que dependiendo del país donde se haga la valoración, hasta el 50% de los pacientes con una indicación clara para recibir anticoagulación en FA no la están recibiendo. Entonces, es muy importante que siempre pensemos en si nuestro paciente necesita anticoagulación y si la necesita tratar de hacer todos los esfuerzos para que la pueda recibir. Se han valorado múltiples estrategias farmacológicas antitrombóticas en frilación auricular en muchos estudios clínicos, y estos estudios y los metanálisis posteriores de los mismos han llegado a la conclusión de que en pacientes con frilación auricular no valvular que tengan riesgo tromboembólico moderado o alto, la anticoagulación disminuye en forma significativa la incidencia de accidente cerebrovascular. Estos son algunos de los estudios clásicos que todos ustedes conocen. El SPAF 1, 2 y 3, el AFASAC, el estudio de los veteranos, la corte del área de bostro, el estudio de anticoagulación y el CAFA, y los distintos metanálisis que se han llevado a cabo a partir de esos estudios que nos han permitido sacar algunas conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? Que dependiendo del riesgo tromboembólico que tenga nuestro paciente, la utilización de anticoagulación oral o no estará mejor apoyada, mejor respaldada en la evidencia. Y obviamente, pues no me voy a detener en esto, todos ustedes lo conocen claramente, pero saber que el score de predicción de riesgo tromboembólico más recomendado, a pesar de todas las debilidades y dificultades que tiene en este momento, es el CHAS-BASC, que el CHAS-BASC es un refinamiento del antico CHAS-2, que incluyó algunos factores de riesgo adicionales y aumentó la tensión a la edad como factor de riesgo. Muy bien, entonces, la anticoagulación la podemos hacer con varias cosas, con varios fármacos, y el primero que vamos a tener en cuenta, es el más conocido por nosotros, utilizado durante muchísimos años, que sería la warfarina. Entonces, ¿qué sabemos de warfarina en prevención antitrombótica en FA? Pues primero, que la warfarina confiere un beneficio en la disminución de accidente neurovascular en aquellos pacientes que se consideran como de riesgo alto para la generación de este fenómeno, es decir, aquellos pacientes con CHAS-BASC igual o mayor a 2 en hombres o igual o mayor a 3 en mujeres, con un aceptable riesgo de sangrado cuando los comparamos con un placebo. La relación riesgo-beneficio, sin embargo, en aquellos pacientes de riesgo moderado o bajo, dependiendo del autor que usted vea, lo va a clasificar distinto, que sería aquellos pacientes con un CHAS-BASC de 1, no siendo hombres o de 2, siendo mujeres, no está tan claramente establecida. ¿Y cuál es el problema ahí? Esta es una gráfica de un estudio publicado en el 2015, cuyo doctor principal era el doctor Gregory Lipp, que si ustedes se dan cuenta y miran, este planteamiento de manejo antitrombótico ya en el año 2015, es exactamente el mismo que nos presenta las guías del año pasado publicados por la Sociedad Europea de Cardiología. El doctor Lipp lleva muchos años insistiendo en esto, y pues por fin ya lo logró plasmar tal cual en las guías. ¿Y qué es lo que él nos decía? Pues que tendríamos que valorar inicialmente si el paciente es de bajo riesgo, si el paciente es de bajo riesgo, entendido como un score de 0 en hombres o 1 en mujeres, no se le da terapia antitrombótica. Pero si el paciente tiene más de esa puntuación, deberíamos considerar la terapia antitrombótica. ¿Y por qué? ¿Por qué lo deberíamos considerar? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando analizamos qué ha pasado con el riesgo de fenómenos tromboembólicos durante las últimas décadas, vemos como alrededor de la década pasada, ese riesgo se ha establecido más o menos en una probabilidad de 1.5 eventos por 100 personas al año en pacientes con fibrilación auricular que no recibían tratamiento. Entonces, ese 1.5 de riesgo, esa incidencia que tienen este evento en los pacientes, si ustedes miran y lo comparan contra la probabilidad de un desenlace hemorrágico importante en los pacientes con fibrilación auricular que son sometidos a anticoagulación, probablemente justifique la utilización de la anticoagulación. Y por eso las guías europeas nos llevan y nos dicen que consideremos la utilización de terapia anticoagulante en pacientes que tienen un score de 1, si son hombres o de 2, siendo mujeres en el chat básico. Y esto está apoyado, ¿por qué? Por varios estudios observacionales que han tratado de valorar si ese fenómeno, esa probabilidad de compensación del riesgo en estudios de la vida real, si era posible. Y hay varios, el más importante probablemente por el tamaño es este, un estudio, una corte de danesa muy grande, en el cual se valoró qué pasaba con esos pacientes que tenían un score de 1 o 2, si eran mujeres, cuando se les daba warfarina y aspirina versus no hacer nada. Y cuando nosotros vemos aquí, vemos que claramente, por lo menos frente a un desenlace duro como es la muerte, la utilización de warfarina o aspirina favorece la utilización del tratamiento en estos pacientes. Sin embargo, esto no está del todo claro. Y como ustedes también han visto, las guías americanas, por el contrario, lo que dicen es que se podría considerar la no utilización de terapia anticoagulante en estos pacientes. Por lo tanto, la forma en que se recomienda la utilización en ese grupo varía si nos vamos a las guías europeas o nos vamos a las guías americanas. ¿Qué otra cosa vemos? Y sabemos que la anticoagulación reduce el riesgo de ACV y de otros eventos isquémicos en alrededor de un 70%, pero que no solamente reduce el riesgo de que se presente este, sino que la terapia con warfarina lleva episodios de ACV que son menos severos y a menor mortalidad 30 días, asociada con esos episodios de accidente cerebrovascular cuando se compara con el placebo. Y esta es una gráfica en la cual se resume el beneficio cuando en los diferentes, algunos de los estudios clásicos fue de warfarina versus placebo en FA, en el que vemos que más o menos alrededor del 60-70% del riesgo puede disminuirse en estos pacientes. Y este que es un metanálisis ya clásico, el doctor Harp publicaba en análisis de medicina interna en el 99, que nos mostraba que cuando combinamos todos esos estudios, claramente nos queda establecido que la warfarina era mejor que el placebo con una reducción del riesgo de ACV de aproximadamente un 62%. Esto fue lo que permitió que nosotros utilizásemos la warfarina para los pacientes con friulación auricular y durante muchísimos años lo hacíamos. ¿Cuál era el problema? Que la warfarina es una droga compleja de manejar, que necesita un monitoreo cuidadoso para asegurarse que nos mantengamos en un rango terapéutico óptimo, que esto no se logra en muchos de los pacientes y que los estudios más recientes han mostrado que solamente manejos que logran un rango terapéutico óptimo bastante elevado se asocian en realidad con un impacto importante en los desenlaces duros de estos pacientes. ¿No tenemos otra alternativa entonces farmacológicamente hablando? Sí, afortunadamente la tenemos y para ninguno de ustedes es desconocido estos fármacos, los DOAC o NOAC, los anticoagulantes no vitaminocard pendientes o los anticoagulantes directos, de los cuales nosotros tenemos tres comercializados en Colombia, el davigatrán, el ribaroxaban y el aprixaban. Y hay un cuarto probado para su utilización en los Estados Unidos y en Europa que es el edoxaban que no se comercializa en este momento en nuestro país. Y son fármacos que tienen una muy buena evidencia que respalda en su utilización. Estos son los cuatro grandes estudios que permitieron la autorización y comercialización de estos fármacos. El RELAI para el davigatrán, el aristótel para el aprixaban, el ROCKET AF para el ribaroxaban y el ENGAGE AF-TIMI 48 para el edoxaban. ¿Qué demostraron? Básicamente que mostraron que algunos de ellos, dependiendo de la dosis, cumplían con el criterio de no inferioridad que se habían planteado los autores, que un par de ellos incluso cumplían con el criterio estadístico para ser superiores, como sería el davigatrán a dosis de 150 veces al día o el aprixaban, y que la gran mayoría de ellos se asociaban a un menor riesgo hemorrágico, sobre todo de ACV hemorrágico en estos pacientes. ¿Lo que llevó a qué? A que cada vez se utilizaran más. Posteriormente aparecieron diferentes metanálisis tratando de englobar esa evidencia. Aquí hay tres de los metanálisis probablemente más importantes que utilizaron los anticoagulantes directos que tenemos disponibles en Colombia. ¿Y qué concluyeron estos metanálisis? Básicamente que cuando comparábamos los DOAC contra la warfarina, se demostraba una disminución significativa en el riesgo de accidentes cerebrovascular o embolismo sistémico, una reducción que era importante en cuanto a la disminución relativa del riesgo, ya un poquito marginal frente a la reducción absoluta del mismo, que además había una reducción significativa en el riesgo de sangrado mayor, con un fenómeno muy parecido a lo que pasaba con el riesgo de ACV, que había una disminución significativa y marcada en la probabilidad de desarrollar accidentes cerebrovascular hemorrágico, y que además había una disminución significativa en la mortalidad por todas las causas cuando comparábamos este tipo de medicamentos. Y si además tenemos en cuenta el Edoxaban, pues aparecen dos metanálisis más que no solamente incluyen los tres que nosotros disponemos, sino que asocian este último medicamento, los cuales también mostraron que era favorable la utilización de los DOAC con respecto a la warfarina, específicamente contra el punto de disminuir la probabilidad de desarrollar accidentes cerebrovascular, y además eran mucho más seguros. ¿Hay algún anticoagulante directo que sea mejor que los otros? Es una pregunta muy difícil de contestar. Hasta ahora se han hecho valoraciones en estudios observacionales o por métodos de comparación indirecta. Incluso ya tenemos algunos metanálisis en red que han tratado de valorar esta pregunta. Sin embargo, los expertos hoy consideran que no existe una evidencia suficiente para decir que hay un DOAC que sea mejor que todos los otros, a pesar de que, por ejemplo, en este estudio, cuando se avalaron las curvas sucra, el que mejor rankeado quedó fue la Pixaban, pero pues esta evidencia no es suficientemente contundente como para decir que hay uno que sea mejor que los otros. Y lo que nos recomienda es tratar de identificarlo, de ser el paciente, ver las características propias, las ventajas y desventajas de cada uno de estos anticoagulantes directos y de ahí tomar la decisión. ¿Qué tenemos entonces como recomendado hoy? Si nos vamos a las últimas guías de fibrilación auricular publicadas el año pasado por la Sociedad Europea de Cardiología, ellos lo que nos dicen es que en aquellos pacientes que no tienen, que tienen fibrilación auricular, no tienen una válvula mecánica en estenosis mitral moderada severa, lo primero que queríamos hacer es identificar el riesgo utilizando el chatbass. Si el riesgo es bajo, entonces no necesitamos terapia anticoagulante. Si el riesgo es moderado o alto, entonces vamos en un caso a recomendar la terapia anticoagulante en aquellos que consideramos de alto riesgo y si el riesgo se considera moderado, entonces vamos a considerar por esos factores de los que hablamos ahorita la utilización de los mismos y las guías nos dicen que debemos iniciar un anticoagulante directo prefiriéndolo por encima de los antagonistas de la vitamina K y que solo probablemente en aquellos pacientes que ya vienen anticoagulados con warfarina con una adherencia adecuada y con un seguimiento en rango terapéutico de su INR que sea bueno, pues podríamos considerar seguirnos. Sin embargo, pues hay algunas situaciones en las cuales deberíamos plantearnos si de pronto sería necesario o preferible el uso de warfarina sobre los anticoagulantes directos. Obviamente, y está clara, la primera es aquellos pacientes que tienen válvula mecánica o estenosis mitral moderada severa, en ellos no hay indicación para la utilización de los anticoagulantes directos, bien sea o porque tenemos evidencia que muestra que no son buenos y su desenlace es menos favorable que el de la warfarina como es el caso del David Gatran o porque no tenemos un suficiente cuerpo de evidencia que nos permita hacer esta recomendación. Por lo tanto, en estos pacientes siempre vamos a preferir la warfarina. Pero en aquellos pacientes que no quedan en este grupo, ¿cuándo podríamos tratar de preferir la warfarina? Pues como decíamos ahora, en aquellos pacientes que tienen un tiempo en rango terapéutico muy bueno y las últimas guías nos aumentaron ese umbral a más del 70%, por lo menos el 70%, sin que tengan inconvenientes o dificultad para la realización de un INR periódico que recordemos que después de lograr una anticoagulación adecuada debe ser por lo menos de una vez al mes la recomendación en FA. Otro subgrupo de pacientes serían aquellos pacientes incapaces de ser adherentes a un régimen de dos veces al día que los haría menos buenos tributarios de recibir David Gatran o PIXAB y que por alguna razón no pueden recibir Rivaroxaban o Doxaban. En esos pacientes podríamos considerar el uso de warfarina. En aquellos pacientes para los cuales los anticoagulantes directos están cuestionados por la utilización, por ejemplo, de otros fármacos, como podrían ser aquellos pacientes que están recibiendo medicamentos antiepilépticos o pacientes con VIH en manejo con inhibidores de la proteasa. Y durante mucho tiempo, durante mucho tiempo se consideró que se iba a preferir la warfarina en aquellos pacientes con enfermedad renal severa, lo cual está claramente cuestionado en este momento y después lo vamos a valorar específicamente en esta charla. ¿Qué pasa con la aspirina? Aquellos de ustedes que tengan cierta edad recordarán que durante muchísimos años en todas las guías salían recomendada la utilización de aspirina para el manejo e intentar disminuir el riesgo tromboembólico en aquellos pacientes con fibrilación auricular, específicamente en aquellos que tenían riesgo moderado. Pues, ¿qué sabemos hoy de la aspirina? Primero, que la evidencia no apoya el uso de aspirina como inmunoterapia en fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque a pesar de que disminuyen alrededor del 20% el riesgo de eventos tromboembólicos si lo comparamos con el placebo, pues, uno, esa diferencia no fue estadísticamente significativa, además, tiene un mínimo efecto frente a la reducción de los ACV severos, de los ACV incapacitantes y, curiosamente, en ancianos se puede haber asociado en forma padrólgica con un incremento en el riesgo del desarrollo de ACV isquémico. Entonces, si nosotros miramos, esta es una tabla modificada de una de sus metanálisis que han tratado de valorar el papel, pues, de la anticoagulación con warfarina y aspirina en FA. Nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros comparamos la aspirina versus el placebo, no se logró una diferencia estadísticamente significativa frente a la probabilidad de disminuir ACV. Y, como les decía ahorita, este estudio en particular, que es un estudio muy grande, casi 49.500 pacientes, un estudio observacional, pero pues con una cantidad de pacientes muy, muy, muy grande, llevado a cabo en Suecia, nos mostró que la monoterapia con ácido acetil salicídico en pacientes ancianos, pues, no generaba una protección y que podría incrementar el riesgo de accidente cerebrovascular en estos pacientes. Por lo tanto, la aspirina en monoterapia no está recomendada y a la luz de las guías recientemente publicadas por la Sociedad Europea, pues, sale con la recomendación 3, estaría contraindicada en estos pacientes. También se utilizó o se trató de utilizar la combinación, la terapia antiagregante dual para manejar estos pacientes. Ahí aparecen clásicamente dos grandes estudios, el ACTIV-W y el ACTIV-A, dos estudios en los cuales se compararon la utilización de clopidogrel asociado a ASA versus warfarina y en el ACTIV-A, la utilización de clopidogrel más ASA comparado solamente con aspirina a aquellos pacientes que se consideraron no candidatos a warfarina. Es importante tener en cuenta que si uno revisa este estudio, el 50% de los pacientes que se consideraron no candidatos a warfarina en realidad estaban metidos en ese saco porque a su médico tratante le parecía que no era un buen candidato a warfarina en realidad porque tuviera una contraindicación expresa para la misma. Pero bueno, ¿qué valoraron estos dos estudios? Ambos tuvieron un desenlace combinado de accidente cerebrovascular, embolismo sistémico, infarto de miocardio, muerte vascular y ¿qué encontraron? Primero, el ACTIV-W tuvo que ser detenido más o menos después de una mediana de seguimiento de 1.3 años durante uno de los análisis interinos porque se encontró que la utilización de warfarina a dosis ajustadas con meta-DNR entre 2 y 3 era superior, era mejor que la combinación de clopidogrel más asa por lo tanto tuvieron que parar ese grupo y no hubo una diferencia estadísticamente significativa pero se mostró una tendencia a un menor sangrado mayor en el grupo de warfarina por lo tanto se decidió parar el estudio. En el ACTIV-A ¿qué se encontró? Que la intervención es decir, la asociación de clopidogrel más asa se asociaba con una disminución significativa en el desenlace combinado que hablábamos antes. Miren que era una disminución aproximadamente del 11% y que estaba sobre todo por una disminución del riesgo de accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, esta asociación presentaba más riesgo de sangra aumentando un 57% del riesgo del mismo. Posterior a estos dos estudios los autores principales de ambos que fueron el doctor Connell y el doctor John Losser y el doctor Salim Yusuf publican en análisis de medicina interna en el 2011 una valoración sobre el beneficio clínico neto de asociar clopidogrel con aspirina en pacientes con frilación auricular a quienes no se les podía dar terapia anticoagulante con warfarina. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegaron? Que adicionar clopidogrel aspirina en estos pacientes estaba en un beneficio neto modesto solamente modesto pero que miren nos muestra los intervalos de confianza no se podía excluir la posibilidad o de que no tuviese beneficio o de que incluso pudiese dar someter a mayor riesgo a estos pacientes por lo tanto es una terapia pues que no está recomendada en este momento que durante algún tiempo se consideró como una alternativa para aquellos pacientes en los que no se pudiera hacer nada más pero que cuando entró la terapia con los anticoagulantes directos perdió completa vigencia se han intentado valorar algunas otras formas de combinación esta es una en la cual se comparó aquellos pacientes en los cuales se les daba warfarina en forma convencional dosis ajustada por INR versus dosis bajas de warfarina asociadas a ahí que se encontró que la probabilidad de desarrollar accidentes cerebrovascular o embolismo sistémico era mucho menor significativamente menor en aquellos pacientes en los cuales utilizamos la warfarina de forma convencional eventos hemorrágicos eventos adversos asociados era mayor con la terapia de combinación versus la terapia de warfarina convencional que utilizamos independiente si el paciente tenía antecedente de trombolismo previo y mucho mayor si había presentado un trombolismo previo antes por lo tanto este tipo de terapia también salió de uso y no la estamos manejando estas cosas serían frente a la población general para algunos subgrupos de pacientes que tienen ciertas peculiaridades que nos podrían hacer que fuera interesante el análisis de qué evidencia tenemos el primero de ellos serían los pacientes ancianos ¿y por qué los pacientes ancianos? porque a pesar de que los estudios pivotales de los anticoagulantes orales directos muchos de ellos incluían pacientes ancianos en realidad no eran pacientes demasiado viejos casi todos eran pacientes alrededor de 65 70 años dependiendo del estudio si tomamos en cuenta el estudio que más pacientes incluyó de edad avanzada de esos cuatro que hablamos ahorita fue el ROC que tenía el 44% de los pacientes tenían 75 años o más pero muy pocos tenían más de 80 años mientras que por el contrario el Aristóteles solamente el 33% de los pacientes tenían 75 años o más por lo tanto no está tan claro si en el paciente anciano el beneficio de la anticoagulación incluso con los anticoagulantes directos pues se debe hacer entonces pues simplemente aquí como les decía pues es un análisis del SPAF donde lo que se encontró es que la comparación de warfarina con el esquema tradicional versus dosis bajas de warfarina asociada pues no tenía mejoría frente a los desenlaces y daba más complicaciones hemorrágicas en estos pacientes pasamos entonces después a valorar cuál es la evidencia que hay en los pacientes ancianos porque en la gran mayoría de los estudios pues se han manejado pacientes de alrededor de 70 a 75 años como medianas de edad y entonces ¿qué sabemos en ellos? pues primero el riesgo de hemorragia intracranial o de hematoma subdural en los pacientes ancianos recibiendo anticoagulación se incrementa en forma independiente de la gente que utilicemos no importa si es warfarina o un anticoagulante directo lo cual ha llevado en la práctica real a una disminución en el uso de los anticoagulantes en estos pacientes pero debemos recordar que a pesar de que los pacientes ancianos tienen más riesgo de presentar fenómenos hemorrágicos también tienen más riesgo de presentar fenómenos tromboembólicos por lo tanto en este momento la gran mayoría de los expertos y las guías lo que nos recomiendan es la utilización adecuada de anticoagulación oral en ellos incluso en aquellos con caídas frecuentes que es un temor que suelen tener los médicos cuando empiezan o cuando piensan en iniciar la anticoagulación en estos pacientes y en pacientes mayores de 75 años pues debería preferir el uso de los anticoagulantes directos sobre la warfarina y hacer ajuste de dosis solamente si se cumplen los criterios porque es frecuente la utilización de dosis bajas que a veces no son tan efectivas en pacientes que no cumplen con los criterios para reducción de la misma la evidencia que tenemos es escasa pero en pacientes ancianos extremos mayores de 90 años lo que conocemos tiene básicamente el estudio observacional llevado a cabo en Taiwán un estudio muy grande en el cual se vio que el uso de la warfarina se asociaba a disminuir en el riesgo de accidente cerebrovascular en forma significativa sin una diferencia en el riesgo de hemorragia intracerebral su estudio también nos mostró que la warfarina tenía un beneficio clínico neto al compararlo con no hacer nada o con la terapia antiplaquetaria y si mirábamos cómo se comparaban los anticoagulantes directos versus a la warfanía nos encontramos que estos tenían un menor riesgo de hemorragia intracerebral sin diferencia en el riesgo de accidente cerebrovascular por lo cual probablemente en ese grupo de pacientes ancianos deberíamos preferir su utilización con respecto al edoxaban tenemos un estudio que es este estudio en el cual se valoró específicamente la utilización de doxaban a dosis bajas en pacientes ancianos de origen japonés mayores de 80 años que no se consideraron candidatos para anticoagulación oral bajo las de forma estándar y que se encontró que claramente el riesgo de presentar enfermedad cerebrovascular o embolismo sistémico era significativamente menor en el grupo de doxaban mientras que a pesar de que había una mayor probabilidad de presentar sangrado o mayor esta diferencia no era estadísticamente significativa cuando se comparaba el edoxaban a dosis bajas versus el placebo y recientemente este año aparece en JARP publicado el resultado de un estudio de corte llevado a cabo Noruega en el cual se valoró la efectividad y la seguridad de los anticoagulantes sobre los pacientes ancianos con filialización auricular y es un estudio grande más de 30.000 pacientes que se tuvieron en cuenta en el cual el principal anticoagulante directo que se utilizó fue la Pixaban casi 14.000 pacientes con la Pixaban y la conclusión del estudio fue que en aquellos pacientes mayores de 75 años la utilización de anticoagulación oral para filialización auricular bien sea a dosis estándar o dosis reducidas de los DOAC se asociaba con un riesgo similar de accidente neurovascular o un bolismo sistémico al que tenía la warfarina y menores riesgos de sangrado por lo tanto los autores concluyen que los NOAC parecen ser una opción segura también en aquellos pacientes ancianos esto es importante porque hasta ahora la gran mayoría de la evidencia que teníamos específica eran en poblaciones asiáticas pues ya por lo menos tenemos una población europea que también nos lo muestra el otro subgrupo de pacientes que nos dan mucha lidia en manejo antitromótico es el paciente con enfermedad renal crónica y se han generado muchísimas controversias al respecto porque sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor incidencia de filialización auricular tienen peores desenlaces asociados a la misma y hay muchas dudas frente a cómo hacer para el manejo antitromótico de estos pacientes entonces ¿qué podríamos decir? ¿qué nos dicen las guías? pues en este momento sabemos que en pacientes que tienen enfermedad renal crónica leve a moderada definida como una tasa de filtración glomerular estimada entre 30 y 60 mililitros minuto se recomienda claramente el uso de terapia anticoagulante porque los diferentes estudios incluyendo los estudios principales de los DOAT nos permitieron concluir que su utilización su beneficio y su seguridad son muy parecidas a la de los pacientes que no tienen enfermedad renal asociada sin embargo la evidencia no es tan buena en aquellos pacientes que tienen tasas de filtración glomerular bajas enfermedad renal de estadios 4 y 5 es decir menores a 30 mililitros por minuto ¿y por qué? básicamente no sabemos qué pasan ellos porque han sido excluidos sistemáticamente de los estudios elatorizados más importantes sin embargo hay una controversia y hay probablemente un choque entre lo que opinan los cardiólogos y los nefrólogos y entre las guías de los cardiólogos y los nefrólogos los cardiólogos han tendido a pensar que los beneficios superan los riesgos en algunos de los pacientes los nefrólogos tienen a veces hacia el otro lado con algunas contadas excepciones e incluso hay autores que consideran la anticoagulación si el paciente es renal y tiene enfermedad renal severa así tenga un chat más de cero en hombres o uno en mujeres ya que la enfermedad renal per se incrementa de forma importante el riesgo de accidente cerebrovascular pero ¿cuál es la evidencia de la cual podemos pegarnos para tratar de valorar esto? Te recordemos básicamente nos vamos a referir a estos tres grupos de pacientes aquellos que tienen enfermedad moderada severa a los pacientes que ya están en falla terminal y en los dos últimos grupos de pacientes hay múltiples estudios observacionales que han tratado de valorar cuál es la diferencia o qué es más beneficioso si la utilización de warfarina comparada con los DOAC en estos pacientes y se han llevado a cabo varios metanálisis al respecto incluso el más reciente de ellos publicado hace poco ya en marzo de este año y casi todos los metanálisis lo que tienden a decir es que si yo tengo un paciente con enfermedad renal leve a moderada probablemente la evidencia favorece a la utilización de los anticoagulantes orales con respecto directos con respecto a la warfarina pero si tenemos enfermedad renal severa o enfermedad renal terminal estadios 4 y 5 la evidencia es muy escasa y aquí lo que les voy a mostrar son los resultados de una revisión sistemática y metanálisis que llevamos a cabo recientemente y que en este momento está sometida a valoración para publicación en el cual comparamos los anticoagulantes orales directos contra la warfarina y que encontramos les voy a mostrar solamente tres de los dos enlaces pues para no quedarnos en eso y vemos que por lo menos frente a la posibilidad de desarrollar accidente cerebrovascular tanto el apixaban como el davigotran mostraron una tendencia tendencia porque no fue no alcanzó significancia estadística pero una tendencia a la disminución de la probabilidad de desarrollar este fenómeno en favor de dichos fármacos mientras que en el rivaroxaban no fue así y frente a sangrado mayor se encontró también una tendencia que hubiese menor probabilidad de desarrollo de sangrado mayor con rivaroxaban y con apixaban no así con davigatran que mostró una tendencia contraria una tendencia a mayor probabilidad de presentar sangrado importante y frente a sangrado en el sistema nervioso central vemos como el rivaroxaban y el apixaban tienen una tendencia a disminuir la probabilidad de que este se presente pero solamente tenemos estudios observacionales no tenemos un par de estudios que no son solamente observacionales que nos pueden dar alguna luz en realidad no mucha pero alguna cosita el primero de ellos sería este que es un subanálisis del Aristóteles en el cual se valoraron aquellos pacientes que tenían enfermedad renal estadio 4 incluidos en ese estudio para ellos solamente iban a ser aquellos pacientes que tenían depuración de creatinina entre 25 y 30 mililitros minuto y en este estudio se encontró que el apixaban llevaba a menos eventos o se asociaba con menos eventos hemorrágicos que la warfarina y que incluso esa disminución en el riesgo hemorrágico probablemente era mejor mayor que en aquellos pacientes que tenían mejor función renal este estudio pues súper controvertido no me voy a detener mucho en él porque pues lo hemos discutido muchísimas veces en muchos escenarios el renal EIF que era el estudio en el cual estábamos esperanzados de que nos iba a contestar la pregunta de si en esos pacientes en hemodiálisis la utilización de apixaban comparado con warfarina era mejor un estudio que se terminó cuando solamente habían reclutado 154 pacientes cuando el tamaño de muestra inicial estimado era superior a los 700 que lo que dicen las malas lenguas es que se terminó por decisión de la compañía de no seguir dándole el patrocinio para la misma pues probablemente esperemos que no pero probablemente de cuenta de los resultados preliminares en los cuales no se vio que hubiese ninguna diferencia estadísticamente significativa entre el apixaban y la warfarina pero algunos de los autores plantearon que probablemente el riesgo que se tenía en esto pues primero estaba dado por la mala anticoagulación en el grupo de warfarina solamente el 44% de los pacientes estaban en rango terapéutico al final de la valoración de este estudio y la otra cosa es la dosis que se utilizó porque se utilizó dosis de 5 miligramos en la gran mayoría de los pacientes y cada vez más los diferentes expertos se están planteando si los pacientes de hemodiálisis no deberían tener siempre y los pacientes con enfermedad renal severa siempre dosis disminuida de apixaban y no me voy a detener en este estudio el doctor Santiago Giraldo nos lo presentó hace poco que es el análisis posterior del estudio alquiria la prolongación del seguimiento del mismo en el cual se comparó ribaroxaban versus warfarina en aquellos pacientes y recordemos rápidamente que en el desenlace primario que era un compuesto de eventos cardiovasculares fatales y no fatales el ribaroxaban fue mejor que la warfarina frente a la probabilidad de desarrollar los mismos cuando ya se valoraba cada uno de esos desenlaces en particular en la gran mayoría de ellos no había diferencia excepto probablemente en aquellos pacientes que tenían enfermedad arterial periférica pero frente a los desenlaces de seguridad si se encontró que el ribaroxaban se asociaba a menor probabilidad de desarrollar sangrado amenazante de la vida o sangrado mayor comparado con la warfarina el gran problema en enfermedad renal crónica es que en realidad no sabemos si la anticoagulación se debería utilizar no solamente si debería ser warfarina o DOAC sino si se debería utilizar en general y hay muchos estudios observacionales y varios metanálisis aquí les traigo algunos de ellos que han tratado de valorar que lo que ocurre en estos pacientes la gran mayoría de estos metanálisis estos estudios lo que tienden es mostrar que en los pacientes con enfermedad renal crónica la utilización de warfarina comparada contra el placebo contra no hacer nada no se asocia a una disminución significativa en el riesgo de desarrollar accidentes cerebrovascular pero por el contrario si se asocia a una mayor probabilidad de tener accidentes cerebrovascular hemorrágico mayor probabilidad de desarrollar sangrado mayor a pesar de que esta pues fue marginal alcanzó a atravesar la línea de no efecto y frente a la mortalidad pues a pesar de que tendía a favorecer a la warfarina tampoco se logró demostrar una diferencia estadísticamente significativa por lo tanto frente a warfarina no sabemos si sirve en pacientes con enfermedad renal crónica pero la evidencia que tenemos que distrae ser perfecta lo que nos dice es que probablemente no disminuye el riesgo de accidentes cerebrovascular o embolismo sistémico y si aumenta el riesgo de sangrado y que sabemos con los DOAC poquito también pero también empieza a aparecer evidencia este es un artículo publicado en mayo del año pasado en el cual se comparó a Pixaban versus no hacer nada no dar anticoagulación en aquellos pacientes que tenían FA y estaban en diálisis y que fue lo que se encontró que frente al desenlace primario de efectividad que era el desarrollo del nuevo accidente cerebrovascular esquímica transitorio y otro hormonismo sistémico no había diferencia entre dar a Pixaban y no dar nada pero que si había un mayor riesgo de sangrado fatal o hemorragia intracerebral por lo tanto no son buenos los resultados de este estudio que es un estudio observacional no es un estudio aleatorizado pero que nos llevan hacia allá y los autores entonces terminan concluyendo que en pacientes con enfermedad renal crónica severa en hemodiálisis y en fibros auricular no valvular la Pixaban no se asociaba con una menor incidencia de fenómenos isquémicos y si con un aumento en el riesgo de sangrado fatal por lo tanto a hoy muy dudoso si lo debemos utilizar y el año pasado también se publica en Jack un artículo en cabeza del doctor Champocorny que es el autor principal del Rinal AF en el cual ellos hicieron no hacer nada y ahí tomaron en cuenta no solamente la warfarina sino el Edoxaban y la Pixaban el Riobaroxaban el David Catran etcétera y que es lo que encontraron lo mismo que no había una asociación entre el uso de anticoagulantes orales y la disminución del riesgo de ACV y si un aumento en el riesgo de sangrado o hospitalizaciones asociadas al mismo entonces la evidencia como les decía que dista de ser perfecta probablemente hoy apunta que quizás no deberíamos utilizar los anticoagulantes orales la anticoagulación en general en estos pacientes pero si los vamos a utilizar pues debemos tener algunas algunas precauciones y las que tenemos frente a recomendación como tal la Sociedad Europea de Cardiología publicó hace un par de semanas esta guía práctica su edición anterior había sido en el 2018 para el uso de anticoagulantes directos en los pacientes con fibrilación auricular y que es lo que nos dicen básicamente esto que en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal leve pues probablemente la utilización de Rivaroxaban y Doxaban y Apixaban no tiene mucha dificultad considerando la utilización de dosis reducida en Rivaroxaban y Doxaban y si cumple dos de los tres criterios que ustedes conocen edad mayor de 80 años creatina mayor de 1.5 o peso menor de 60 kilogramos pues considerar dosis reducidas de Apixaban frente al Davigatran es menos clara esa recomendación y podría considerarse pero con un menor peso de la evidencia la utilización de dosis disminiles de Davigatran en pacientes que ya tienen enfermedad estadio 4 no está recomendado en Europa la utilización del Davigatran pero podríamos utilizar los otros en dosis reducidas y los europeos tienen no tienen aprobado por la por la Comisión de Regulación Europea la utilización de anticoagulantes directos en pacientes en diálisis pero sin embargo ellos nos dicen que basado en la escasa evidencia que se tiene podría considerarse la utilización de estos en pacientes muy individualizados en los cuales se considere que el riesgo isquémico es mucho más menor que el riesgo hemorrágico entonces podemos concluir entonces los pacientes con enfermedad renal crónica que los que tienen enfermedad renal crónica estadio 3 se manejan igual que los que no tienen enfermedad renal que los pacientes con estadio 4 podría recomendarse la anticoagulación si el riesgo de sangrado se considera aceptable y el riesgo trombólico alto y en los pacientes con enfermedad 5 la evidencia es de muy baja calidad sin embargo en algunos pacientes altamente seleccionados podría considerarse la anticoagulación basado en un balance entre el riesgo individual de sangrado y el riesgo de entosisquémicos y si decidimos anticoagularlo probablemente la Pixaban y el Rivaroxaban son los que mejor evidencia tienen para soportar su uso en esta población de pacientes para terminar entonces hablemos de dos cosas que no son alternativas farmacológicas para la prevención del riesgo tromboembólico en los pacientes con frilación auricular y el primero de ellos sería el cierre percutáneo auriculilla el raciocinio que permite la utilización del cierre percutáneo auriculilla en pacientes con frilación auricular no valvular está porque conocemos desde hace tiempo muchos años está publicado que cerca del 90% alrededor del 90% de los trombos que se generan en estos pacientes se van a formar en la auriculilla izquierda esto es importante que lo tengamos en cuenta porque no es verdad para los pacientes con enfermedad de frilación auricular valvular para la definición de frilación auricular valvular de esa época estamos hablando del año de 1996 solamente el 50-55% de los trombos en estos pacientes se generaban en la auriculilla izquierda el resto se generaban en las aurículas como tal en el cuerpo auricular como tal o incluso en las venas cercanas por lo tanto esta es una terapia que está limitada solamente a pacientes con FA no valvular las distintas alternativas que se tienen para el cierre son muchas se empezó con el pleiro que fue el dispositivo original después vino el watchman el 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 cardiac plug ¿cierto? y su posterior evolución al amulet que es el dispositivo que se utiliza en este momento de out el watchman flex que es la última versión del watchman que saca Boston Scientific el wave crest que es de Johnson y Johnson o el lariat que es un dispositivo híbrido en el cual se hace aproximación endovascular y epicárdica pero en realidad la evidencia es sobre todo fundamentalmente escrita con el watchman ¿en qué nos podemos considerar el cierre percután y auriculilla? rápidamente en aquellos pacientes con trastornos de la coagulación asociados a trombocitopenia que ya han tenido episodios de sangrado en pacientes que tienen sangrado recurrente difícil control antecedentes de sangrado severo previo sobre todo hemorragia intracraniana en aquellos en los cuales se debe utilizar uso combinado de terapia anticoagulante y antiegregación dual ustedes ya saben que no me voy a detener en esto pero ya sabemos que probablemente lo que debemos utilizar es solamente un anticoagulante directo y un antiagregante plaquetario la terapia triple pues no está recomendada sino durante periodos de tiempo muy cortos menos de 7 días y en el peor de los casos un mes mala adherencia o intolerancia a los anticoagulantes o alto riesgo de caídas y estas recomendaciones en general van de acuerdo a lo que se ha establecido en el consenso de Munich donde básicamente se engloban todas esas recomendaciones para considerar el cierre percutáneo auriculilla como les decía el Watchman es básicamente el principal dispositivo con el cual se ha construido la evidencia y la evidencia que permitió su comercialización y utilización viene de dos estudios el primero el ProtectEIF y después por requerimiento de la FDA por cuestiones de seguridad se hizo el estudio PREVAIL en el cual ¿qué se encontró? en estos dos estudios pues lo que se encontró es que frente al desenlace primario de eficacia que era un compuesto de accidentes neurovascular muerte cardiovascular muerte inexplicada y embolismo sistémico la utilización del Watchman disminuía en forma significativa la probabilidad de generar de desarrollar estos estos este desenlace y cumplió el criterio de la inferioridad que habían planteado los autores sin embargo ese primer estudio el ProtectEIF se asoció a un número de complicaciones importantes casi el 9% de los pacientes tuvieron complicaciones mayores siendo la mitad de estas derrame pericárdico con tapuramiento pero los estudios posteriores los registros y el estudio PREVAIL mostraron que a medida que fueron mejorando los dispositivos y la experiencia iba también aumentando la probabilidad de presentar estas complicaciones mayores disminuía e incluso los estudios han mostrado que son dispositivos que en realidad pueden ser fácilmente colocados ya que la proporción de éxito en el primer implante dado por un operador nuevo es superior al 90% en el ProtectEIF y ya cerca del 95% en el estudio PREVAIL ¿qué nos dicen las guías frente al cierre percutáneo y auriculilla? curiosamente a pesar de esos estudios que tenemos que fueron estudios hechos en pacientes que no tenían contraindicación para la anticoagulación y que incluso por protocolo tenían que estar anticoagulados durante 6 semanas las guías lo que nos recomiendan es la utilización del cierre de auriculilla en aquellos pacientes que tienen contraindicación para la anticoagulación oral y nos lo da con una recomendación 2B pues grave recomendación bastante malo con un nivel de evidencia que es B ¿y por qué un nivel de evidencia B? porque viene básicamente de estudios observacionales como son estudios ISAP en el cual lo que se valoró era la factibilidad de utilizar asamasclopidio en el implante de pacientes en el implante de Watchman en pacientes que tenían contraindicación para la anticoagulación oral y en lo que ha mostrado el registro Evolution en el cual había un matiz muy grande de pacientes incluso el 6% de los pacientes en este registro no utilizaban ningún tipo de terapia antiagregante como vemos es una evidencia de menos buena calidad pero ha permitido pues el soporte de esa recomendación que nos dan las guías ¿y qué pasa con los DOAC? porque esto era frente a frente a guarfarina pues sabemos que con los DOAC probablemente la mejor evidencia la tenemos con el Praga 17 que fue publicado el año pasado Santiago nos la presentó en los club de revistas el año pasado es un estudio el autorizado en el cual se comparó el cierre percutado en auriculilla bien fuera con Amulet 60% de los dispositivos que se cerraron eran Amulet o Watchman o Watchman Flex comparado básicamente contra Pixaban se supone que contra DOAC pero es básicamente contra Pixaban porque 95% de los pacientes que estaban en el brazo de DOAC recibieron a Pixaban y que se encontró que el dispositivo cumplía con el criterio de no inferioridad no había diferencias importantes frente al desarrollo del desenlace primario compuesto por stroke esquema cerebral transitoria muerte cardiovascular sangrado complicaciones y por lo tanto empieza a aparecer evidencia de que quizás también el cierre percutado en auriculilla sea una alternativa en estos pacientes por ende podríamos considerar utilizarlo ahorita vamos a ver en qué pacientes específicos y por último la otra alternativa que nos quedaría sería el cierre quirúrgico el cierre quirúrgico de auriculilla que sabemos de él pues que puede realizarse sin aumento de la morbilidad o mortalidad en forma significativa durante una cirugía cardíaca que sea indicada por otra razón pero tiene algunos problemas el primero es que la ligadura puede ser incompleta y los estudios han mostrado que la incidencia de ligadura incompleta es hasta el 22% cuando se valora por ecocardiografía transesofágica como nos muestran varios estudios a lo largo del tiempo y el otro problema es que la evidencia es contradictorio entonces hasta hace poco pues la mejor evidencia que tenía venía dos estudios observacionales uno publicado en el año 2018 en JAMA que nos mostraba que había una reducción del riesgo de accidente cerebrovascular de alrededor del 27% siendo estadísticamente significativa pero el otro estudio un estudio grande también publicado en Circulation por la misma época mostraba que en aquellos pacientes que se les cerraba la auriculilla no había diferencia entre la probabilidad de presentar accidentes cerebrovascular o mortalidad y si tenían mayor probabilidad de desarrollar filiación auricular posquibir de ahí que se generaron muchas dudas estos son los dos estudios de los que les hablo y la última evidencia que tenemos estuvo publicada la semana pasada en el England Journal of Medicine que fueron los resultados del LAOS-3 el LAOS-3 es un estudio muy interesante porque no se comparó cierre percutáneo de auriculilla versus anticoagulación sino que se comparó cierre percutáneo cierre quirúrgico de auriculilla o no cierre quirúrgico asociado al tratamiento estándar dentro del cual la gran mayoría de los pacientes estaban anticoagulados reciben anticoagulación y que se encontró que había una diferencia significativa a favor del cierre quirúrgico de auriculilla frente al desenlace combinado de ACV isquémico o embolismo sistémico básicamente dado por el de ACV isquémico el número de eventos de embolismo sistémico fue muy poco entonces por lo tanto no permitía concluir específicamente frente a esto y sin unas diferencias que fueran muy importantes frente a ciertas condiciones propias de la cirugía como sería el tiempo del bypass la diferencia solamente fue de 6 minutos el tiempo de pinza también muy corto 4 minutos el sangrado etcétera 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 por lo tanto que concluyen los autores que entre aquellos pacientes con frilación auricular que van a ser sometidos a otra cirugía cardíaca el cerrar en forma quirúrgica la aurícula y ya tiene un beneficio frente a la disminución de los eventos isquémicos sin que haya un aumento en la mortalidad o en otro tipo de complicaciones importantes podemos concluir entonces con todo esto que hemos hablado pues primero que la anticoagulación oral sabemos que es efectiva para disminuir el riesgo de ACV y de embolismo sistémico en pacientes que tienen FA que la anticoagulación con warfarina los DOAC disminuye más o menos este riesgo alrededor de un 70% que debería ser considerada en la mayoría de los pacientes con frilación auricular puesto que sabemos que todos los pacientes con FA valvular necesitan estar anticoagulados y una proporción importante de pacientes con FA no valvular también que aunque la anticoagulación incrementa el riesgo de sangrado los beneficios superan este riesgo en la gran mayoría de los pacientes que nuestro objetivo inicial cuando definimos manejo antitrombótico y sobre todo anticoagulación debe ser determinar los pacientes de bajo riesgo tromboembólico es decir aquellos que no necesitan anticoagulación y que la escala que se recomienda hoy a pesar de todos sus defectos es la escala de chatbass 2 que todo paciente que tiene FA en presencia de álbula mecánica o estenosis mitral moderada severa debe recibir warfarina que en aquellos que tienen chatbass mayor a 12 en hombres o mayor a 13 en mujeres se debe utilizar la anticoagulación oral sin duda que en aquellos que tienen riesgo moderado es decir 1 en hombres o 2 en mujeres se puede considerar a pesar de que como les mostré hay divergencia opiniones entre los europeos y los americanos que los pacientes con chatbass de 0 en hombres o 1 en mujeres es decir bajo riesgo lo que se sugiere es el no uso de la terapia anticoagulante que no se recomienda el uso de ASA como monoterapia en estos pacientes por no asociarse con un beneficio clínico neto y si con un mayor número de complicaciones que los pacientes en FA no valvular deberíamos preferir a los DOAC en lugar de la warfarina que tristemente no existe evidencia de calidad que permita tener preferencias entre los DOAC en forma general y que por lo tanto debemos tener en cuenta las características individuales del paciente al momento de escoger alguno de ellos que no hay evidencia de calidad tampoco que permita hacer recomendaciones claras sobre el uso de anticoagulación oral en pacientes con enfermedad renal crónica sobre todo en estadios muy severos pero que decirse la anticoagulación en ellos probablemente la pixaban y el ribaroxaban son los que mejor evidencia tienen para su soporte que en pacientes con FA no valvular en quienes esté contraindicado el uso de los anticoagulantes orales se podría considerar el cierre percutáneo de auriculilla entendiendo las limitaciones de la evidencia frente a esto pero que curiosamente en contra de lo que aparece en las guías si nos basamos en la evidencia podríamos considerar el cierre percutáneo de auriculilla en aquellos pacientes que no prefieran el uso de anticoagulación oral pero que pudieran ser sometidos a anticoagulación por lo menos durante 6 semanas y que el cierre o excisión quirúrgica de la auriculilla también podría considerarse en pacientes con FA que deban ser sometidos a otra cirugía cardíaca manteniendo por ahora la anticoagulación oral a largo plazo en estos pacientes espero que estos conceptos les puedan ayudar a tratar de evitar las trampas que se presentan frecuentemente en el manejo antitromótico de los pacientes les agradezco mucho su atención les pido disculpen las dificultades técnicas que tuvimos y quedo entonces pendiente si tienen alguna pregunta con respecto a lo comentado muchas gracias doctor Villegas muchas gracias por su participación yo si tenía hay una pregunta en el chat después hago la mía dice perdón que se movió un momento ya la leo ¿qué tanto se modifica el beneficio de los DOAC según la adherencia teniendo en cuenta la dificultad al acceso a estos medicamentos en nuestra población? eso es muy importante y por eso como les mostraba ahorita una de las cosas para tener en cuenta frente a la posibilidad de utilizar warfarin es eso la adherencia ¿qué sabemos en DOAC? que por ejemplo en aquellos pacientes que tienen la utilización de un DOAC de dos dosis la probabilidad de generar un fenómeno embólico asociado con la pérdida ocasional de una de las dosis se puede incrementar hasta en el 40% por lo tanto como no hay manera de garantizar no hay manera de seguir no hay manera de comprobar en forma fácil la anticoagulación adecuada con estos pacientes la adherencia es fundamental entonces si ustedes tienen dudas frente a la adherencia del paciente pues lo primero es que deberían considerar la utilización probablemente de Rivaroxaban porque es una monodosis eso facilita su utilización pero frente a nuestros problemas frente a la entrega del paciente si vive en sitios remotos si tiene un EPS muy mala pues yo sé que es muy complejo probablemente toque considerar la utilización de Warfarin en ellos porque es un problema real pues que ya tiene evidencia mostrando que la adherencia es fundamental para que se cumplan con esos beneficios que han mostrado los DOAC en los estudios y que a veces en la vida real no se pueden lograr de manera tan fácil yo tengo una duda doctor porque me ha pasado increíblemente varias veces pero me ha pasado con diferentes anticoagulantes que se encuentra en una escotrasifágica un trombo en la auriculilla estando el paciente anticoagulado a veces con DOAC me ha pasado específicamente vamos a decirlo con apixaban con riroxaban y con warfarina el paciente jura herencia y en el caso de la warfarina el INR está en metas y trae una historia de un rango terapéutico muy aceptable ¿qué recomendación daría usted de expertos? ese es un tema muy complicado y si se dan cuenta todas las guías todas las guías y cuando uno mira la recomendación de los expertos no hay evidencia de calidad que permita tomar la decisión entonces todo es recomendación de expertos entonces ¿qué es lo que nos dicen? primero si el paciente viene con warfarina entonces valorar si está en rango terapéutico o no si venía en rango terapéutico si el paciente no venía en rango terapéutico pues las alternativas serían 2-1 o tratar de mejorar la adherencia y lograr un rango terapéutico mayor sinceramente les digo eso es muy difícil ¿muy difícil es qué? que la recomendación de las guías del año pasado es tener un tiempo en rango terapéutico superior al 70% y todos los estudios aleatorizados comparando DOAC contra warfarina el tiempo en rango terapéutico en estudios bajo condiciones de RCT iban entre 60 y 64% es decir ¿qué pasará en la vida real? mucho más complejo pero esa supuestamente es una de las alternativas o la otra alternativa es considerar el cambio de un anticoagulante directo si se presentó utilizando un anticoagulante directo cuya dosis sea de dos veces al día algunos de los expertos lo que recomiendan es pasarse a un anticoagulante que sea de una sola vez al día por eso que hablamos ahorita por la facilidad de la adherencia porque la adherencia es muy importante y esto no tiene una validación empírica miremos que es solamente recomendación de expertos pero una de las cosas que podríamos hacer si el paciente venía con davigatrana pixaban probablemente probablemente a ellos digan que no como diría el doctor House todo el mundo miente los pacientes siempre nos dicen mentiras pues porque no se acuerdan por múltiples dificultades porque no se las entregan etcétera pues de pronto considerar la utilización de ribaroxaban y si no en aquellos pacientes que tuvieron un fenómeno tromboembólico un trombo en la auriculilla que se logró manejar con anticoagulación parenteral o con warfarina durante un tiempo y desapareció cuatro o seis semanas después considerar el cierre percutáneo de auriculilla si se logró pues la disolución del trombo pero es un tópico muy difícil porque como les digo no hay evidencia empírica que permita una recomendación y básicamente todas son recomendaciones de expertos Profe Muchas gracias yo tenía una pregunta que va muy en línea con lo que acaba de responder y no sé si si la respuesta sea igual y es ¿qué hacer con el paciente que estando anticoagulado o un directo tiene un accidente cerebrovascular isquémico? ¿hay una particularidad diferente a lo que acaba de enumerar respecto a la persistencia del trombo en auricula o algo adicional debería tenerse presente? No pues el paciente digamos que bien anticoagulado hace un SB o sea frente a la elección de la terapia anticoagulante las consideraciones son las mismas y la guía práctica pues que se publicó hace dos semanas básicamente nos dice eso lo otro que tenemos que tener en cuenta es cuándo se va a iniciar la anticoagulación ¿cierto? porque dependiendo del riesgo de transformación hemorrágica será más temprano o no la la el inicio de la terapia así se considere una terapia alterna así se considere cambiar el fármaco y la recomendación hay si por guías es que no sea una decisión de un solo médico sino que sea la decisión de un grupo interdisciplinario en el cual ojalá se trate de incluir a un neurodiosporto o a un neurocirujano frente a la decisión porque no son no son pues como como cosas sencillas pero básicamente la recomendación es frente a qué hacer en el fármaco serían esas incluyendo considerar si es repercutante auriculilla y tener en cuenta el riesgo o no de transformación hemorrágica para decir en qué momento se debería reiniciar la terapia si la consideración que se toma finalmente es el de iniciar otro fármaco perfecto yo tengo una última pregunta y es ¿qué opina de la anticoagulación en grandes o obesos? si algunos lo denominan índice anosa corporal mayor a 40 es también un tema de muy difícil valoración porque los pacientes obesos son pacientes que clásicamente pues los grandes obesos es decir la obesidad morbia pero morbia pues de verdad son pacientes en los cuales no tenemos una evidencia adecuada frente a la utilización de los de los DOAC entonces ahí vuelve y juega las recomendaciones básicamente son recomendaciones de expert y una de las cosas que se podría pensar sería tratar de influenciar en esos pacientes para que disminuyan de peso de forma importante pero la evidencia de verdad que en realidad es muy malita y por ejemplo la guía práctica no es capaz de hacer unas recomendaciones específicas frente a ese grupo de pacientes entonces los estamos tratando sin una validación empírica real Muchas gracias No hay más manitos alzadas en el chat y hay más preguntas en el chat entonces con eso vamos por finalizada la reunión del día de hoy le agradecemos nuevamente al doctor Francisco su excelente presentación es un tema como dijimos extremadamente apasionante con muchos aristas como el doctor que muy bien lo buscó y les agradecemos a todas las personas su compañía que tengan un muy buen día y nos vemos en el próximo día Salud, muchas gracias